Gracias por seguir con nosotros y tras un periodo de 42 días sin que se registrara ningún caso nuevo de ébola, el ministro de sanidad de Malí ha anunciado que ese país de África Occidental está libre de la enfermedad. La información también ha sido corroborada por la ONU. En Malí se han registrado seis muertos causadas por este virus que según la OMS ha matado a más de 8.400 personas en los países vecinos de Guinea, Sierra Leona y Liberia.